El regidor Arturo Mariño se pronunció sobre el trabajo de mejoramiento de la red de alcantarillado en el anexo de Chicamita, anunciando que en la próxima sesión de consejos se estará evaluando y aprobando la modificación de la red de desagüe, logrando de esta forma mejorar la calidad de vida de la población. Buenos días, Julito, como tú eres testigo, venimos del petar de Chicamita, en la cual quiero decir a la población de Chicamita que pierda esa, como te podría decir, que tengan por seguridad de que nosotros en una reunión de consejos que lo vamos a hacer lo más pronto posible para que se pueda aprobar los trabajos que se van a hacer de Chicamita a Chicama, acerca de esto del agua y desagüe. Y así mismo, ténganlo por seguro de que, como se dice, sus sueños se van a hacer realidad. Entonces, este memorial, seguramente el alcalde lo va a poner en una próxima sesión de consejos y ustedes como regidores tendrán que aprobarlo porque sabes que es una necesidad y se ve que la población no es de ahora, es de mucho tiempo. Sí, por eso, como te vuelvo a repetir, eso se tiene que aprobar en una reunión de consejos extraordinaria o ordinaria para que se pueda dar el visto bueno ya por intermedio de los demás regidores, de mis amigos regidores, en la cual ya tenganlo por seguro de que va a ser aceptado y se va a realizar la obra que ellos necesitan. También informó que se vienen realizando las gestiones pertinentes con la empresa Casa Grande para que realice la poda respectiva de los árboles que se encuentran en la carretera de ingreso al anexo de Chicamita. Sí, no, está bien, casualmente me venía conversando también con el personal, así conforme ellos nos exigen, así también nosotros vamos a exigir de que todas esas partes de donde está cercado con espinas que ya los cierra prácticamente la pista de Chicama a Chicamita, también vamos a ver de que ellos traten de cortar a podar esas espinas, porque ya está acercando, ya está tapando ya lo que es la pista, y bueno, si es que ellos necesitan un documento, pues lo vamos a tener los documentos para poder mandarlo así conforme ellos, mandan documentos a la municipalidad para no poder pisar sus terrenos. Bueno, Casa Grande ya se había puesto que las aguas servidas lleguen a sus campos y es por ese motivo que ustedes hoy en día se ha constituido para darle una solución a este tema, el desagüe, que esperemos que quede pues ya aprobado y sea la solución para el anexo Chicamita, regidor Arturo. Sí, como te vuelvo a repetir, la población de Chicamita que esté tranquila, que de todas maneras esto va a ser por mayoría aprobado para que se puedan hacer los trabajos que necesita Chicamita, así conforme estamos trabajando por el distrito, ahora también son testigos una vez más de que los trabajos se vienen haciendo, ¿no? y eso agradecer ante mano a Dios porque siempre con Él caminamos, con Él está, Él está a nuestro lado para que nos pueda guiar lo que podamos hacer.